Con el clásico bautizo con champaña, la noche de este jueves la primera compañía de bomberos de Calama festejó la llegada de un nuevo carro de emergencia, uno de los más modernos en su tipo en Chile, con una inversión cercana a los 400.000 dólares, herramienta de trabajo que ayudará a la CUDIN cuando se produzca un incendio o accidente en la provincia de Loa. Hemos iniciado hace ya varios años una modernización de nuestro parque vehicular. En este momento, por ejemplo, están llegando, a más tardar los primeros días de enero, la última partida de un total de 40 unidades que vamos a entregar a distintos cuerpos bomberos. Un sueño concretado por la primera compañía, pues hace algunos años los voluntarios de este cuartel perdieron una de sus unidades de rescate en una emergencia. Es una unidad que va a aportar con eficiencia, vamos a poder con esto ahorrar combustible, mantención y tal como digo, es una unidad de última generación. Los bomberos de la ciudad agradecieron la disposición del diputado del distrito Marcos Espinosa por su indicación a la reforma tributaria, que excluye del pago de IVA e impuestos de internación a los carros y materiales de bomberos. A los bomberos de Calama, porque de aquí surge esta iniciativa, en el contacto directo con ellos, en mi rol de representación, así es que yo creo que este va a ser un motivo de gran ayuda para el desarrollo de las funciones bomberiles. Un carro de rescate que no solo beneficiará a la primera compañía de esta institución en Calama, sino también a todos quienes necesiten el apoyo de los llamados Chicos Buenos. ¡Gracias! ¡Gracias!